Mazo de mierda, hermano, el de los dragones A ver chicos, que tal es San, nuevos días y pues una día de mazo Y como siempre, espero que lo estén pasando muy bien, muy bien Acabo de subir recientemente diamante, entre comillas, primer día de la expansión Entre comillas, porque ya es el segundo día, pero ustedes me entienden Este, no sé con cuanto a Winray, porque está buggeado en la terra puntual Está caído, para este preciso momento, no me deja ver Pero no es muy positivo, también es cierto que hoy, sin exagerar He perdido cuatro partidas, no seguidas Entre una y otra, básicamente porque se me ha ido la luz Pero de todas formas, quería subir como sea diamante con este mazo Lo vi, llevo el león sol, tengo un skin de el león sol Me gusta la nueva carta coste 12, tengo que subir como sea Si sea que me tanque estampar contra la pared Y prácticamente casi fue, porque la mitad de las partidas las sufrí hasta decir basta No porque el mazo per se sea una asquerosidad Sino que por lo que se está viendo en el meta Muchos mazos swan, que consisten en bufar las unidades pequeñitas De bajo costo Véase los poritos, véase los hus con Erling Véase cual más por allí los decks de Neko Que básicamente van de lo mismo Son decks que pueden comenzar relativamente lento Pero luego te cierran con fuerza de los campeones Y básicamente todo, todos esos tipos de decks se pueden fumar muy entre comillas A cualquier, a este deck en cuestión A cualquier deck de rampeo como quien dice Los rallies más que nada Unidades baratas pero que van aumentando en stats Poco a poco se te salen del control No tienes los hechizos para limpiarlos Y básicamente ello ¿no? Comienzo diciendo esto para que para Ustedes saben que yo soy un tipo honesto con ustedes Si el mazo no funciona o si el mazo no me gusta De alguna forma u otra pues lo comento ¿Me ha gustado? Sí, me ha gustado bastante Lo he disfrutado muchísimo Fuera de esos mazos ¿Qué es lo que se está viendo? Porque son los primeros días de la expansión Ya la gente consiguió que la carta coste 4 Como lo habíamos comentado Está muy rota La de aguas turbias Está muy buena Este... Todo el mundo anda spammeando a Neko Porque parece ser lo más rápido y fácil de utilizar Fuera de Nidalee Que tiene pinta más de ser De pertenecer a mazos mitrange con Vero Nada nuevo como ya lo hemos comentado Y ustedes saben que sí funciona la Ranked La Ranked no se utiliza lo que mejor sirva Sino lo que sirva Pero que al mismo tiempo sea rápido Y mayormente para eso Los agros son la mejor opción Creo que la novedad es Evelyn Y este mazo le puede relativamente bien a Evelyn Pero ya vamos a comentar Cómo funciona el deck en cuestión Esto es simple Como cualquier mazo de rampeo Buscamos el... Dependiendo de la partida Dependiendo de lo que tengamos enfrente Si sabemos que el rival comienza rápido Nos buscamos el Cosmic Jongling Y puede ser Leonita Y por acá el Solari Sunhawk Básicamente tempo para ir aguantando la partida Si no conseguimos agro Y de repente vamos con algo más con Vero Allí sí nos podemos ir directamente Como unos equiciados A buscar Age of the Dragon Si conseguimos Age of the Dragon Obviamente también tenemos que acompañarnos De el Rampeo Solo tenemos dos hechizos Que rampean Que es Winter Toge Y por aquí Will Mississing Que ambos... Este es un mejorcito Porque nos creó una unidad Pero vale un poquito más Si lo robamos en el Mulligan Obviamente pasamos los primeros dos turnos Para que nos alcance el mana Y tirarlo en turno 3 Y de paso tener un Blocker De nuevo Hay que adaptarse a la partida Esa es la base del deck ¿De acuerdo? Esa es prácticamente que la base del deck Sepan priorizar Cuáles son las win conditions del rival Para saber cuándo Y en qué utilizar el Zumburs ¿Ok? El Zumburs es muy bueno Para quitarte cualquier bicho De mid-game Vease un Garen Vease... Es que cualquier... Realmente vease una Kale Una Evelyn Vease cualquier cosa Que a partir de turno 4 Te pueda significar problemas Farménselo Sin mucho inconveniente Ahora Hay que entender Que al igual que Phil de Rouge Lo bueno llega en turno 9 Suponiendo que tenemos Los 3 de maná de hechizos Para lanzar Age of the Dragon Así que hay que setear toda la mesa Para cuando llegue Age of the Dragon ¿Cómo se setea la mesa? Bueno Por ejemplo Si estamos en enfrentamientos Contra Evelyn Que son de los que más me encontré El día de hoy Por ahí Y mi ley la sudé Hay ciertas herramientas Para poder Anular ciertas Ciertas win conditions Basados en combo Y es básicamente Infinity Mines Litter Mente dividida Esto anula Prácticamente Que Nidalee Cualquier mazo de Nidalee Vease Varus Vease Belin Con sus ataques Vease Solani Que la están utilizando mucho Vease un Aatrox Aatrox son los coste 1 No hablo de los mazos combo De Aatrox Con Bain Que esos son mucho más rápidos Y tienen Y tienen Y tienen Rallys Esos no van a coger Ni lo piensen mucho Hablo de Específicamente Dexombero Aún y con todo eso Esto también Se puede farmear Entre comillas Algunos mazos de poro Porque si el tipo comienza Rápidamente A bajar poros Sin bufar Avalancha Esto es nuestra única solución Así que no la piensen mucho Y suéltela También es un death Que le puede bastante bien Al agro Agro como Agro más al estilo Gingani Por ejemplo Siempre y cuando Comencemos con Leonita Por acá tenemos también Falling Star Y obviamente El Jowling es buenísimo ¿No? ¿Qué más? Tenemos por aquí La venganza De Targon Se utiliza en Solani Se utiliza en Wind Conditions Con Vera Por eso le digo Todo en este deck Es tan costoso Que contra un agro O un mazo swarm La vamos a pasar Relativamente mal Pero Si estamos hablando Ya de nuevo Valga la redundancia Algo más con Vero Farcringe Nos da el tiempo suficiente Para tranquilamente El man te puede atacar Con su unidad más pesada Con Abrumar Tiras esta mierda Anulado completamente Pasas al siguiente turno Y te vas por tu Ages of the Dragon Que es lo que Me parece Lo más oportuno Por eso No se den mucho No se den mala No se den No se maten la cabeza Si ven Muchos decks Que le busquen counter Honestamente No se les recomendaría Pero si lo que quieren Es divertirse Y de nuevo Si están viendo Exceso de deline O ese tipo de cosas Yo creo que este deck Puede ser una solución ¿Ok? Muy 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 Entre comillas Una solución Porque básicamente Solani se muere Contra todo lo que sea Contra todo lo que es La silencio Así de simple Y que lo congele También Realmente Porque las otras copias Que crean No si Realmente Porque es en power La silencia La congelas Y también La mandas Para la mierda Bueno ¿Qué más? Ages of the Dragon A ver ¿Cuál es el tema Acá con Ages of the Dragon? Ages of the Dragon Vamos a repetir Lo que es la carta De las primeras Nueve cartas De tu mazo Busco todo lo que Robo todos los que sean Dragones Y luego El resto Pues lo vuelve a meter Al mazo ¿No? ¿Qué sucede? Que son nueve Revisan las primeras Nueve cartas del mazo ¿Cuántos dragones tenemos? Si no me equivoco Tenemos nueve Seis Nueve Tan simple como eso Nueve dragoncitos Y honestamente Son pocos Pero también es cierto Que entre el resto De dragones Si buscamos acá No hay No hay mejores Opciones La concha De su hermano Entonces Con honestidad No hay motivo Para meter en este mazo Cualquier otro dragón Si lo que quieres Es jugar un mazo Alrededor de dos dragones De jugar Plenamente En robar nueve dragones Y bajarlos En un solo turno Yo creo que Lo tuyo sería Combiar esto Pero con Directamente Con Demacia ¿De acuerdo? Y no tanto con Flayer Para el rampeo Búscalo con Demacia Búscalo Serían partidas más lentas Yo siento que De repente Ese tipo de mazos Tiene más Puede ir Relativamente mejor En contra de mazos Más agresivos Pero Esto Versus combo Pues no los Armeamos tranquilamente Así que de nuevo Es cuestión De gustos Lo que sé es cierto Es que Hechos de dragón En un solo turno Nos puede asegurar El GG Ahora ¿Por qué Estos dragones? Simple No tienen mucha vuelta Dragón del eclipse Porque nos crean Más dragones Y celestiales Que nos sirve Para cuando ya va a estar Evolucionado El león y el sol Que eso debería suceder En el mismo turno En el que bajamos Eso es de dragón Bueno Un turno después Porque Aurelion Sol No evoluciona el momento Sino el siguiente turno Obvio Infinity Mines Tear ¿Por qué? Porque si lanzamos esto En turno de defensa Básicamente podemos Esto es una venganza Una venganza por dos Le quitamos dos bichos de encima Y tenemos un blocker Que te cagas En la siguiente ronda El tipo no puede hacer nada Si lo tiramos en turno de defensa El tipo no En nuestro turno de ataque Tenemos Hacemos OP ataques GG Y básicamente eso También sirve para quitarnos Para quitarnos Dichos pesados No le den mucha vuelta Y Si sea el caso En el que Tenemos cuatro dragones En la mesa Y créanme que esto Va a pasar bastante Bastantísimo Porque no No tenemos muchos dragones O sea que es muy seguro Que vamos a robar Cualquiera de estos tres Contándole un sol Si sea el caso En el que ya tenemos Ya robamos un reloj un sol De Age of the Dragon Robamos otro reloj un sol Y de paso Un tercer dragón Y en el turno anterior Teníamos un dragón del eclipse O un Infinity O un Infinity Mindsplitter Hace una suma de cuatro dragones Dos reloj un sol Coste cero Esto permite Bajar todos los dragones Y El segundo reloj un sol Que robaste Coste cero Se va a convertir en su hechizo Que lo están viendo acá The Sky in the Sense Se crea un escenario En donde podemos Hasta lanzar ruina Para el rival En el mismo turno En el que lanzamos Age of the Dragon De Geek Realmente se puede hacer Cosas bastante Bastante ricas Pero de nuevo Yo siento que el meta No permite que esto Funcione del todo bien Ya Queda en cuestión Ustedes Que lo utilicen o no A mi me encantó La pasé bien A excepción de las partidas Que han perdido Obviamente Porque alguna Las pierdes Muy vilmente Y nada Más soy el papito Gramparroji Se lo robé a él Llegó a diamante Con él Y poquito más Los quiero un fucking mundo Y la mitad de otro Gente de ello Un beso enorme Adiós A ver Promise ¿Cuál es eso? Yo mía ¿Qué coño? Pero con Tebelín Loco Todo el mundo Con Tebelín Que van a cortarme El pipe Vergación No jodas A ver Con esto Mato a Tebelín ¿No? Busocali Hubo corte de fibra Puede que se vuelva a ir Si se va otra vez No prendo de nuevo Hubo un corte allí Se corrió raro Súper rápido Bien Empezamos malito Una huevona Una huevona Una huevona 4-5 y sin amanecer Pero con amanecer Sube a A 5-6 Vergación Vale No es Evelyn Todavía Sigo bajando Esta mierda Papi ya Por favor A ver Evelyn No puede ser En teoría No pasa nada Devotion to Battle Esto se recupera Bueno Bueno Al fin Vale Vale Tu bicho Como ayuda El loco No, bueno ¿Cómo me cura? Vale Aquí creo que Tengo que tirar Este Este bicho Se lo pone Al Bicho más fuerte ¿No? Ok ¿Qué hacemos aquí? ¿Me llevo a Sting? Me llevo a Sting Él va a jalar uno de estos Me llevo a Sting Me llevo a Sting Pues esto es Targon Y ama Sting Bien 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 Vale Vamos Aurelio Me tengo un 4 en la mano, malísimo Porque el chance que robe mucho, capaz 1 Vamos a ver Bien Bien Pasa que es asqueroso cuando robo a Jurelio en la mano Bueno, esto se Esto se Se la aturde, ¿no? Vaya la mano Pasa que si necesito que bloquee un poco Que quitarle un par de bichos Cada bicho de estos se va a seguir Buffando por esto No puedo tampoco Hacerle el sabor A ver, ya si estos tienen que morirse Porque se morirán Tengo 1, 2 ¿Qué hacemos acá? ¿Qué pasó, pobret? Todo bien, mi rey Voy a comenzar a jugar de nuevo al Runeterra Excelente Ahora que no tengo el Game Pass Me quitaron muchas cartas ¡Puño! Eso sí está sal Vale, 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 vale Yo puedo con todo esto, ¿no? Pasó Vaya 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 Esta es solo como la galaxia destruyó Y me quedaron una win ahorita por la que me fue acá Pero bueno Ya lo vi Victoria hoy, libertad mañana Los iranos De repente farmeas algo allí Que monedas Serafín A ver, esto es control Y esto es Jonia, que asco Que asco Acción y Ali No Alguien lo nombró ayer, pero no, no lo he visto la verdad Aunque si me lo imagino Si, si me lo imagino de que va Vamos equipo, equipo 4-3 y toda la paz ¿Qué pasó, Seasor? ¿Qué pasó, Seasor? Y además que esto me lo va a denegar Seguro Seguro Seguro, seguro Mierda 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 Que loco Ok. Ok, ahora uno. ¿Qué hago esta carta? Mi nombre es que la mato La verdad Bien Que me da tiempo A ver Si este perro ahorita Me niega esto, me rindo Tengo chance de ganarla No, ¿verdad? Si tu ves otro en la mato Digo, bueno, de repente la aguanto, pero Ok, pasó Vamos, Aurelio Bien Perfecto Ahora, retirar, llevar Bueno, es bueno, es que no sé No sé qué es esta mierda Y Merdinger con No sé qué coño será esta vaina Si lleva retirada, tranquilamente lo puede retirar Pero vamos a ver, ¿qué hace? Nada O sea, ¿de qué va a ser más? Un combo raro Mi half-hate Stare Coming through She kicks, ¿eh? i am more myself than ever de una porque me va a retirar algo, algo le va a hacer a la Aurelio deny i don't remember you bro me asustado no se que verga, me preocupa que tenga 10 cartas en la mano y que no juegue ninguna hey como esta? que raro que el guardián de la plaza no es tecnología en teoría entiendo yo que no es stage porque, bueno no se, pero me imagino que todo lo que es stage es porque lo hizo Heimerdinger no se, aunque esto no lo hizo Heimer ok, solo creó ferros vale la luz de mis estrellas guida todos los viajeros notarla una vez me entiendo de que va a ser más Porque hechizos costosos Hechizos coste 6 No van con Serafín Perdió a Gemmerdinger Va a Calibar Y mi rey tiene muchas ganas de vivir Con la retirada esa Con la retirada esa Que le creo el ferro Si yo no tenía El segundo Aurelio Capaz y la remontada Miralí Y Varus Este también es de Gran Perroji By the way Y le ha funcionado Entiendo yo que bastante bien Amay que tal Amay que tal Amay que tal Vale me quedo con Todo Con todo Con esto menos todo Me quito el resto Vale bien Lo bueno es que Este ve que es relativamente lento O sea que me va a dar chance De desarrollarme esa Tranquila Tranquila Mira Bueno Bueno Chévere Paso aquí Tengo esto para Niali Así que no está mal Empezamos por esto una vez Tengo que arrancar El tiene denegares Pasa que no sé si lleva Dinae de Churima No recuerdo si lleva Dinae de Churima O todo lo que lleva encima Es O solo lleva El Bastalla Coste 3 O sea que tal O sea que tal O sea que no se lleva Niali eso Solo lleva dos equipos Este es el Sonani Y el Coste 3 Niali A ver Esto es bloqueable Pero si la mato ahorita No me molesta Si este es el Bastalla Coño que mala short Este debe ser el Bicho con desafío Tiene pinta Tiene pinta Mortality is madness La verdad es que Bueno no sé Bueno chévere Estaba pensando Bueno Matarla tampoco hacía falta Pero Bueno tengo todo La verdad Bueno Eso es Niali Vale Esto es lo que voy a hacer Aquí pasamos Como yo solo tengo que liar Con Niali O con lo que saque de aquí Que puede ser un bicho pesado Se le puede congelar Ok Ok Más nada Entonces este es el Bastalla Me quieren negar el hechizo Si 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 ese es el Bastalla Ese es el Bastalla Que mala leche Porque el Bastalla Si nos caga todo Si Segurísimo Es el Bastalla Si Se lo está Se lo está Reguardando O sea Si es el Bastalla Si es el Niali No puede ser No hay otro Bicho Que él quiera guardarse El tema El tema es que Ya él tiene golpe O sea Que Leonan No lo va a matar Vamos a forzarle Entonces un poquito más Ok 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 Ah el Bastalla lo puede matar Si Tendría que buffarlo dos veces Y lanzarle el golpe Y Y ese deck Tiene con que Pero no vean Solo tengo esto en la mana Así que Y no puedo regalarlo No puedo regalarlo Ni siquiera voy a atacar Lo que sea Que él baja el Oturdo Y la forzamos Hasta que En algún punto Me imagino Que va a tener que liberarlo Cuando quiera Baja ni alí Será muy triste Que esto no sea el Bastalla Y sea otra cosa Pero no creo Seguramente sabe Sabe que onda Ok Ok No hay una solaneidad Dentro Así No Si 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 El tema es que no Nunca me lo voy a llevar A más Me lo voy a llevar Que drama Si tu ese otro Bueno Lanzo los dos No voy a negar eso ¿No? Bueno Bueno En algún punto Robaré Un traco Otro 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 más Me sirve Otro Otro Si el loco se está Ayúntando todo lo que puede estar ahí a ver y tiene que porque si no pierde pierde por el coño bueno eso no me molesta porque luego lo puedo volver a atordir capaz hasta gastar esto y luego lo congelo una opción bueno aquí paso cuando Varos evolucione va a duplicar su gestad por este bicho que haces Miranda cuéntame ok beware those who have nothing to lose there's a price to pay a ver paso porque a Varos noturno le queda un solo bicho en la mesa yo creo que este es un buen momento para lanzar avalancha ¿no creen ustedes? estoy pensandito coño porque cuando avalancha me aseguro de matar bueno me aseguro es que ni siquiera me aseguro voy a lanzar esto voy a lanzar esto no puedo usar golpe en nada ahorita porque no tiene nada equipado pero si yo mato a esto o a este bicho después lo equipa vamos a pasarla vamos a pasarla porque si no gano en esta ronda tengo que tirar todo esto ahorita porque si no pierdo pierdo y seguramente ni siquiera con esto mate a Varos porque lo voy a bufar botón que gana ya no me cae otro por sale que revele esto si porque esto nunca se va a morir porque si yo tiro avalancha lo revela y de paso este bicho de base tiene guante hechizo si es inviable tirar esta mierda la verdad la verdad naturalmente con este deck nunca quieres dragones en mano porque te cagan en el hechizo ahí está es jodido es jodido porque el golpe es bien seguro este es el este tipo bueno no esto es solo cuando se transforma ¿no? si esto es solo cuando se transforma si es que el golpe viene seguro el tema es que el golpe viene seguro voy a congelar me da la chance entonces de hacer esto otro hasta allá a ver bueno yo ni faltase para esto que me salve ahorita congelar ya se gasto todo hasta allá para que este tipo me pase 11 años tiene que ser él en 3D la verdad y no creo que llegue tanto bueno en el momento la verdad perfecto no es buena como alargamos esta partida hermano como se alargó esta vaina increíble vale perfecto brillión sol lo único que quería como mucho un golpe puede matar uno de estos dragones pero solo uno sobre león solo se salva en teoría the great beyond es letal esto también pero se me lo esperaba llegó exacto a evolucionar loco si es que no mato si es que no me mata otro una buena que partida como eso como eso loco 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 es que no me mata